Gracias por participar a este atelier de ALAS, la Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud, una red de profesionales que colabora para mejorar los sistemas de salud de los países donde se habla un idioma latino. La violencia sexual y doméstica es un fenómeno cada vez más relevante. Por ejemplo, las estadísticas de la Unión Europea dicen que la violencia es la principal causa de muerte entre las mujeres en el grupo de edad entre los 16 hasta los 50 años. Este fenómeno endémico afecta a todos los países y está presente en todas las clases sociales. Ya muchos saben que la víctima de violencia sexual puede desarrollar trastornos mentales y físicos, así como problemas psicosomáticos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Además, estos trastornos psicofísicos afectan negativamente a la capacidad de las mujeres de cuidar su familia, influyendo indirectamente en la salud de los otros miembros. Por eso, incluso, la Organización Mundial de la Salud dio una atención especial al asunto. La literatura científica demuestra la importancia de las oportunidades de colaboración entre los profesionales, los médicos, los que del sector legal, los políticos, etcétera. También a nivel internacional, para prevenir y mejorar este fenómeno. También por eso, este atelier es muy importante. Gracias a los organizadores, que seguro van a proporcionar junto a los ponientes una actividad de formación e información para hacer colaboración y relaciones fructíferas entre los que están ahí. Les agradezco muy sinceramente su presencia y espero que podáis venir al próximo Calas en Lígica. Gracias.